¿Y por qué se le ponía buen el pito? Es para darle un mejor sonido Eso vendían antes de las escuelas, ¿verdad? Quien no haya utilizado un pito de barro No ha pasado la niñez ni nos ha aceptado la victoria Bienvenidos a la parroquia La Victoria Creo que en la parroquia La Victoria Es productora en alfarería Porque en la cordillera de esta parroquia Se encuentra el material En este caso el barro Entonces pienso que las personas quienes habitamos acá Buscaron la necesidad de utilizar este material Por ejemplo para hacer sus vasijas para la cocción de alimentos Entonces de acuerdo a la necesidad Vieron el material necesario Estaba cerca y pusieron a fabricar En este caso las ollas, las cazuelas, las vasijas Que vayan a necesitar para la cocción de sus alimentos Estoy dándole la forma para un cuy más grande Y al momento de manejar se le pondrá los ojitos Una maceta Hacemos con el propósito que sean los objetos que sean útiles Un cactus bonito Va a lucir el jardín o su casita También es para maceta También es para maceta Poner sobre la casa También sirve para... No pesa Es liviano Hemos encontrado entierros de las vasijas Acá en la localidad Tal vez será, pero sí, más de 100 años Que sí han puesto a laborar la cerámica De mi abuelito sí encuentro que haya tenido hecho vasijas Después mi papá y mi persona Estaríamos en una tercera, cuarta generación Todas las que estén en la cordillera Esta, por ejemplo, Sacicilí también lo hay De Tungragua se desconozco En Pichincha también ha habido alfareros Ha habido artesanos de alfareros ¿Qué podría decirse que le diferencia a la alfarería de la Vitoria? Que tenemos la habilidad, la creatividad De dar forma al barro ¿Qué se necesita para ser alfarero aparte de la arcilla? El gusto, el sentirnos De que la habilidad que llevamos dentro de la sangre En nuestras manos Lo plasmamos y nos sentimos orgullosos de ser creativos ¿Cómo aprendió usted este arte? Yo viendo a mi padre Viendo a mi padre Hacía, en aquella época de 8, 10 años de edad Hacía los silbatos, los pitos En este caso, hacía estos pitos Y así comencé a darles sonido al barro Y fue bonito Y ha sido mi vida también bonito Porque llega el señor turista Y ver que nosotros podemos hacer estos objetitos Me siento orgulloso ¿Cuántos años lleva usted haciendo artesanía? Llevaré 50 años Desde unos 10 años de edad En el gusto de dar forma al barro ¿Cómo es el proceso para crear ya una de esas artesanías Que recorran las casas O que a veces incluso se utiliza en la mesa? Buscamos el mejor material En las minas de barro Que están por acá cerca El mejor material Luego lo secamos Lo tamizamos Lo damos una masa flexible Y que nos permita darle forma Luego el proceso de secado La cocción en hornos La aplicación de ciertos minerales Para la impermeabilización de los objetos Y nuevamente al horno A una temperatura apropiada Y está listo el objeto ¿Y las figuras cómo las crea? Creamos Vemos cómo es un animalito Cómo es Nos deformamos Cómo es Las vasijas Le damos el gusto De ver cómo es Tiene sus Sus resaltes Altos y bajos Y bueno De ahí le damos la foto Como la materia prima Está flexible Está apropiada Le damos la forma Al gusto Y a la habilidad Del artesano Si es que hay que Hacer una duplicidad De piezas Creamos moles Si no Hacemos piezas únicas Vemos que el cuicito Tiene su forma De estar parado Y como aquí Comemos el cuí Entonces Le he dado la formita Y le gusta Al señor turista Dice Haga más Pues lo sigo Produciendo ¿Qué figuras Son las que más Se venden O las que más Les gustan A los turistas Hay una variedad Grande Por ejemplo El conejito Ahí está Algo nuevo Ahí está Le damos la forma Hay una gran variedad Me gustaría Que el señor turista Venga a visitarme Y con gusto Lo indico En los talleres Pasamos todos los días Hay una feria artesanal Que está los domingos Acá en el parque La Victoria Que les hago Una cordial invitación Vengan a visitarnos Está un grupo De compañeros Alfareros Productores Que nosotros Nos preocupamos En mostrar Productos que hacemos Por ejemplo El producto Y eso No es de la Victoria El producto Barro Y arcilla Es de la Victoria El producto Y eso Viene de otras localidades Hacia la Victoria Y aparte de eso Ustedes tienen Tres ferias anuales Grandes ¿En qué fecha son? Está la La que se aproxima En agosto Por la festividad A nuestra Patrona La Virgen de las Victorias El 10 de agosto En los finados Que lamentablemente Se cierra Una parte principal De la entrada Hacia la Victoria Ojalá Este año Ya se lo realice Hacia el centro De la parroquia Y en carnaval Que es la festividad La fiesta De la cerámica Es en el carnaval La Victoria También logró Superar un reto Ya no utilizan Plomo ¿Verdad? En las artesanías Ha reducido Un gran porcentaje Se utiliza Frita cerámica Para dar La impermeabilización De los objetos Que vayan a ser Utilizados Y las personas Que nos dedicamos A hacer objetos Más decorativos Las cosas Utilitarias Están siendo Utilizadas Una frita cerámica Que no es Tan Danina Para el consumo Lo que es Objetos de cocción Y vajillas Hay todavía Alfarería Para rato En la Victoria ¿Cómo están Las nuevas generaciones? Sus hijos Los hijos De sus vecinos Los nietos ¿Se interesan Por esta actividad O ya no? Está Reduciendo bastante Un porcentaje Un porcentaje Un 50% Me parece Que va reduciendo Ya no hay El gusto Que quieran Ir Trabajando En este duro Trabajo ¿Qué haría falta Para preservar Esta labor Este oficio? Ir capacitando Ir mecanizando El proceso De elaboración De la pasta cerámica Ir capacitando Con el propósito De que la materia prima Que sea empleada Utilizada Por el artesano Tenga La resistencia Tenga La flexibilidad De que El artesano De acá Utilice De la mejor manera Por ejemplo Acá A la Victoria Hay mucho Producto Que viene Del extranjero Como objetos De vasijas De macetas Viene de Colombia Entonces nosotros Podemos procesar Aquí el material Y dar al artesano Para que Elabore Con costo Prudencial De que se pueda Competir Con los objetos Que vienen De otros países Se dice que Dios Hizo La vida El mundo Amasando Amasando al hombre Amasando a la mujer ¿Usted qué siente Cuando amasa Estas figuras? Se siente Una sensación De que Soy hábil Y que doy Gracias a Dios De que puedo Dar la forma Que uno Que quiera hacer Doy muchas gracias A Dios